Quiero que crucemos el charco, que atravesemos el Atlántico, que nos vayamos hasta Argentina, porque llega un grupo de mujeres guapísimas y encantadoras que han triunfado allí en un programa, bueno, pues aquí también lo tenemos, en Postal, que se trata de buscar a un grupo de mujeres que consigan triunfar en el mundo de la música. Nos van a hacer seguro que bailemos. ¡Bandana! ¡Bandana! ¡Si no quieres bailar! ¡Que estás, sabrás, que este es el momento guapo! ¡Dance, dance, dance! Hoy tu sueño es real. ¡Dance, dance, dance! Abre tu mente. ¡Dance, dance, dance! Hoy tu sueño es real. ¡Dance! ¡Agua! ¡Hey, hey, hey! ¡Si tú quieres bailar! ¡Querrás, sabrás, que este es el momento guapo! ¡Querrás bailar! Vamos, cariño, vienes, cruza y tan Dance, 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 hoy tu sueño es real Dance, 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 abre tu mente Dance, 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 hoy tu sueño es real Dance Si tú quieres bailar Hoy tendrás caer a tu mente a un nuevo lugar Eso es verdad Mueve tu cuerpo a tus novedades Si tú nunca lo olvides, no te ves en raza Hoy sé que lo quieres, déjate llevar Vamos, cariño, vienes, cruza y tan Dance, 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 hoy tu sueño es real Dance, 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 abre tu mente Dance, 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 hoy tu sueño es real Dance Hey, guapo, has que déjate un cariño Ven, sé que quieres bailar Hey, guapo, wapo Ven, la, 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 hey, guapo, wapo Cha, cha, cha Hey, guapo, wapo Hey, guapo, wapo, cha, cha, cha Die, guapo, wapo, wapo, cha, 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 cha Bum, ay, guapo, cha, 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 cha Tan tan tan, hoy tu sueño es real Tan 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 y hambre Tan tan tan, hoy tu sueño es real Hoy tu sueño es real ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, los pelos, son muchos que tenéis... Bueno, ya que he empezado, tengo que terminar. Llaman la atención, ¿no? He oído por ahí que alguien decía, pero vamos a ver, ¿esos pelos son de verdad o es peluca? ¡Ah, misterio! Eso ya queda para la interpretación de cada cual. Bueno, habéis estado en ese programa, habéis sido las triunfadoras, habéis sudado mucho. ¿Habéis sudado la camiseta? Sí, mucho. ¿Os habéis tenido que enfrentar? Fue muchísimo esfuerzo, mucho trabajo, pero bueno, acá estamos y muy felices. Bueno, yo lo que he visto es que es un tema muy movidito. Seguro que se baila muchísimo en las discotecas, los jóvenes, porque es fresco. Bueno, no tanto los jóvenes, no solo los jóvenes disfrutan nuestras canciones, o sea, la gente grande también. La gente grande también se divierte, ¿cómo que no? No sé si bailarán, no, no, por supuesto que sí. En nuestro país el dance y todos los temas de bandana los baila todo el mundo. No hay edades. No hay edades.